Deramo mi perfume, aunque no te pueda ver Tú me prometiste que nunca me dejarás Deramo mi perfume, aunque no te pueda ver Tú me prometiste que nunca me dejarás Veo ángeles rodear este lugar Veo ángeles rodear este lugar Estoy rodeado, rodeado, rodeado En una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Estoy rodeado, rodeado, rodeado En una gloria que no veo, no veo, no veo Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Veo ángeles rodear este lugar Veo ángeles rodear este lugar Veo ángeles rodear este lugar De una gloria que no veo, no veo, no veo Y sin mirarte yo te siento, te siento Y no puedo de ti escapar Estoy rodeado Y hoy estoy rodeado, rodeado, rodeado Y hoy estoy rodeado, rodeado En una gloria que no veo, no veo, no veo Y sin mirarte yo te siento, te siento, te siento Y no puedo de ti escapar No puedo de ti escapar No puedo de ti escapar He querido huir pero no puedo No puedo no Señor Me he alejado de ti pero no me puedo escapar Me he alejado de ti Y vas a arreglar Tu manto cura el templo Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante tu manto está Tu manto cura el templo Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante tu manto está Tu manto cubre el templo Tu gloria aquí está No me puedo resistir Ante tu manto está Tu manto cubre el templo Tu gloria aquí está No me puedo resistir No me puedo resistir Yo estoy rodeado Yo estoy rodeado Yo estoy rodeado De una gloria que no veo No veo No veo No veo No veo No veo Y no puedo de ti escapar Yo estoy rodeado De una gloria que no ve Es que sin mirarte Sin mirarte yo te siento Y no puedo de ti escapar No puedo de ti escapar Yo no puedo escapar de ti Señor No puedo de ti escapar No me puedo moverle un instante de tu presencia Dios No puedo de ti escapar No, no puedo de ti escapar Oh Señor Tu presencia es la que cumple mi interior Y me rodea Señor Yo no puedo escapar de ella No, no, no No puedo No puedo Allí me siento bien Allí me siento bien Allí me siento bien Por eso pido en esta hora Que me rodea Que me rodea Que me rodea Rodeame 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 Hay una gloria espada natural Que se acaba de meter en esta noche, en esta casa Y es una gloria que te va a arrebatar Durante el sobrenatural Es una gloria que te va a arrebatar Alguien tiene que gritar en esta noche Rodeame, 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 rodeame Rodeame, 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 rodeame Rodeame, rodeame, rodeame Necesito que me robes Oh, 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 oh Lléname, lléname, lléname Con tu pre... Con tu... Lléname... Con tu amor Y lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname Lléname, lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname y lléname Lléname, lléname, lléname Presencia lléname, lléname Con tu poder Con tu amor Estoy rodeado de algo celestial Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Cuando el poder de Dios entra a un lugar Todo lo que estaba desordenado se ordena Todos los que estaban atados son libres Todos los que están enfermos son sanados Y la gloria que nos está rodeando hoy Es la misma de ayer La misma de hoy La gloria postrera será mayor que la primera Estoy viendo milagros suceder Estoy viendo liberación sobrenaturales Estoy viendo cocos levantarse Paralíticos caminar Ciegos ven Te levanta Soto oí Oh Te levanta La gloria no rodea La gloria no rodea Esa gloria me rodea Esa gloria me rodea La gloria me rodea La gloria me rodea La gloria me rodea Esa gloria me rodea La gloria me rodea Veo a él Vídeo a él Lo he escondido Esa gloria e Veo a él 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 Rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Si mirarte yo te siento, te siento, te siento y no puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, estoy rodeado y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. ¿Cómo dice? Si mirarte yo te siento, te siento y no puedo de ti escapar. Una vez más. Estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Si mirarte yo te siento, te siento, te siento y no puedo de ti escapar. No puedo de ti escapar. Dale un grito de guerra, dale un grito de guerra. Jesús. Puedo oír tu voz Que me llama a salir No sé a dónde voy Lo he dejado todo allí Me sedujiste Tu voz fue más fuerte en mí Yo quiero ir A donde me llames Dios Lo entrego todo a ti Lo rindo todo a ti Y eres más que suficiente Para mí Puedo oír tu voz Que me llama a salir No sé a dónde voy Lo he dejado todo allí Me sedujiste Tu voz fue más fuerte en mí Yo quiero ir A donde me llames Dios Lo entrego todo a ti Lo rindo todo a ti Eres más que suficiente Lo entrego todo a ti Lo rindo todo a ti Eres más que suficiente Lo entrego todo a ti Lo rindo todo a ti Eres más que suficiente Lo entrego todo a ti Lo rindo 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 todo a ti Eres más que coaster Lo entrego todo, lo entrego todo, rindo mi corazón. ¡Alguien tiene que decirlo! Lo entrego todo, lo entrego todo, lo entrego todo, rindo mi corazón. Soy todo lo que soy, lo entrego todo, lo entrego todo, rindo mi corazón. Te rindo todo, 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 y es que lo entrego todo, y es que lo entrego todo, rindo mi corazón, y es que lo entrego todo, y es que lo entrego todo, es que lo entrego todo, rindo mi corazón. Soy todo, lo entrego todo, lo entrego todo, mi alma y corazón. Confío en ti. Confío en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. ¡Como! Confío en ti. Amén, confiamos. Confío en ti. No entrego todo. Descanso en ti. Descanso en ti. ¡Grítalo, grítalo, grítalo! Confío en ti. Confío en ti. Confío en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. No me hace falta nada. No me hace falta nada. No, 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 no. No me hace falta nada. ¡Grítalo! Confío en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. No me hace falta nada No me hace falta nada Descanso en ti No me hace falta nada No me hace falta nada En ti estoy completo No me hace falta nada Descanso en ti No me hace falta nada No me hace falta nada Descanso en ti No me hace falta nada 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 No me hace falta nada, no No me hace falta Tú has sido mi copa y mi porción No me hace falta nada No me hace falta nada No me hace falta nada El velo se rasgó Todo está liso para ti Ya puedo entrar En tu lugar Nada impedirá Que tu presencia vide a mí Estoy aquí Dame más de ti Y en este lugar Ven que quiero más Ven que quiero más Que la tierra se estremezca Que tu gloria aquí descienda Canoch, Canoch Que la tierra se estremezca Que tu gloria aquí descienda Canoch, Canoch El velo se rasgó Todo está listo para ti Ya puedo entrar En tu lugar Nada impedirá Nada impedirá Que tu presencia vide a mí Estoy aquí Ven, ven Ven, dame más de ti Ven, dame más de ti Ven, dame más de ti Canoch, Canoch Que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Canoch 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 Que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Canoch Canoch Que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Canoch 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 Te adoramos, Rey Oh, baby, lléganos Te adoramos, Rey Oh, sí, Señor Ven, ven 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 Vengo Vengo A tu lugar secreto Haz Lo que quieras hacer Me rindo ante tus pies Dame de tu poder Vengo A tu lugar secreto Haz Lo que quieras hacer Me rindo ante tus pies Dame de tu poder Vengo A tu lugar secreto Haz lo que quieras hacer, me rindo ante tus pies Dame de tu poder, vengo a tu lugar secreto Haz lo que quieras hacer, me rindo ante tus pies Dame de tu poder, que la tierra se estremezca Que tu gloria en mi descienda calor Caos, caos, caos Que la tierra se estremezca, que tu gloria en mi descienda Caos, caos Que la tierra se estremezca, que tu gloria en mi descienda Caos, caos Caos, que la tierra se estremezca Que tu gloria desvierta Caos, caos Caos, caos Y digámosle al Señor Que la tierra se estremezca Que tu gloria aquí descienda Caos, que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Caos, caos Y que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Caos, caos Tú eres santo Dios Está aquí Tú eres digno Rey Oh, no hay otro igual que tú No hay otro Oh, no Tú eres santo Dios Tú eres digno Rey Te adoramos Rey, ven Te adoramos Rey, yeah Tú eres santo Dios Tú eres digno Rey No hay otro igual que tú No hay otro igual que tú No hay otro, no hay otro No hay otro igual que tú No hay otro, no hay otro igual que tú Señor Ven Que tu gloria en mí descienda Caos, caos Que la tierra se estremezca Que tu gloria en mí descienda Caos, caos No hay otro igual que tú Gracias, levante su voz Levante su voz Aleluya Que pueda resistir Oh gran yo soy Ven desciende a este lugar Revelate Muestra tu gloria Y tu poder Cambia la atmósfera De tu presencia Queremos Más Jehová Acaba de entrar Aquí Lo puedo sentir Está sobre Está sobre Cambia la atmósfera De tu presencia De tu presencia Queremos Jehová 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 Acaba Acaba de entrar Aquí Lo puedo sentir Lo puedo sentir Está sobre En la cadena El infierno El infierno No puede resistir Porque Jehová Está aquí Se rompe Se quema 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 Se quema, se quema, se quema Se quema, se quema Se metió Jehová Se metió El infierno no puede recibir El infierno no puede recibir Porque Jehová está aquí No venga de nada El infierno no puede recibir Porque Jehová está aquí Que se rompe Es que se quema Es que todo lo que no viene de Dios Aquí se queda Es que se rompe Se rompe Es que se quema Se quema Todo lo que no viene de Dios Aquí se queda Aquí se quema Es que se rompe Es que se rompe Es que se quema Todo lo que no viene de Dios Aquí se tiene que quedar Porque entran los guerreros al cielo Entran los guerreros al cielo Entra una generación violenta Es que se rompe Es que se rompe Es que se rompe Es que se rompe Está sobre mi Está sobre mi Está sobre mi Esta sombra en mí Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová 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 Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Esta sombra en mí Jehová Está sombra en mí Jehová Jehová Acaba de entrar aquí Lo puedo sentir Está sombra en mí Jehová Está sombra en mí Jehová Jehová Enamórame Enamórame A tu voluntad Ya no quiero seguir Si tú no estás Escóndeme en tu abrigo Dilo Atráeme A tu voluntad Dilo Ya no quiero seguir Si tú no estás Aquí Enamórame De ti Ya no quiero vivir Fuera de tu voluntad Fuera de tu voluntad Enamórame De ti Ya no quiero vivir Fuera de tu voluntad Ya no quiero vivir Oh Dios Oh Dios Escóndeme en tu abriga Atráeme a tu voluntad Ya no quiero seguir si tú no estás Escóndeme en tu abriga Atráeme a tu voluntad Ya no quiero seguir si tú no estás aquí Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Oh, 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 oh Lo entregamos todo a ti Oh, 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 oh Lo entrego todo a ti te anhelo Haz lo que quieras hacer Haz como quieras hacer No entrego todo a ti te anhelo Haz lo que quieras hacer Haz como quieras hacer Lo entrego todo a ti te anhelo Haz lo que quieras hacer Haz como quieras hacer Lo entrego todo a ti te anhelo Haz lo entrego todo a ti te anhelo Haz lo que quieras hacer 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 Enamórame de ti Vamos, levante tus manos Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Enamórame de ti Ya no quiero vivir fuera de tu voluntad Vivo para adorarte Tu voluntad es mi deleite Vivo para adorarte Tu voluntad Señor Tu voluntad es mi deleite Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tu voluntad Tu voluntad es mi deleite Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vamos de claro Tu voluntad es mi deleite Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tu voluntad es mi deleite Vivo para adorarte Vivo para adorarte Espírate Espírate Señor Por siempre viviré Por siempre viviré Aplávelo fuerte, aplávelo fuerte Vivimos para adorarte, vivimos para adorarte Vivimos para adorarte, Señor Aleluya, gracias Señor Activa tu fe en esta noche Abre tu corazón Adórale como nunca antes Y levanta tus manos porque el Rey de gloria Está en este lugar ¿Alguien puede decir amén? Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Los ángeles gritan santo Al que es por siempre será Hoy la tierra a tus pies se postrará Toda lengua a una voz te cantará Dios de gloria y de poder Manifiestate aquí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Dios de gloria y de poder Manifiestate aquí Manifiestate aquí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Habrá alguien que pueda adorar al Rey de reyes Señor de Dios de gloria y Señor de la tierra Siempre será Siempre será Hoy la tierra a tus pies se postrará Hoy la tierra a tus pies se postrará Manifiestate aquí Manifiestate aquí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Tú eres Dios de gloria y de poder Manifiestate aquí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Los cielos y la tierra cantan Algo sucede Cuando el cielo y la tierra se ponen a una Para adorar al Señor de señores Al gran yo soy Vamos a elevar tu mejor adoración en esta noche Conquista la presencia del Rey Que tu cielo se habla sobre mí Que tu gloria inunde este lugar Tu espíritu reine Tu poder nos gobierne Vamos, díselo Que tu cielo se habla sobre mí Que tu gloria inunde este lugar Tu espíritu reine Tu poder nos gobierne Hoy la tierra a tus pies se postrará Toda lengua a una voz Te cantará Tu eres Dios de gloria Dios de gloria Manifiestate aquí Manifiestate aquí Haz tu obra en mí Tú eres Dios de gloria Y de poder Y de poder Manifiestate aquí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Dios de gloria Y de poder Manifiestate aquí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Haz tu obra en mí Señor Señor Aviva tu obra en los tiempos Señor Aviva tu obra en mi vida Estás conmigo No temeré en mi camino Tú eres fiel Dependeré de tu poder Tú eres fiel 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 Hoy corremos a ti Señor Y estás conmigo No temeré En mi camino Tú eres fiel Dependeré De tu poder Tú eres fiel Tú eres fiel Corro al río Sé que me defenderás Tu vara y tu callado Tu vara y tu callado Dan seguridad No hay valle de muerte No hay valle de muerte Sé que me haga desmayar Dependo de ti, oh Dios Tranquilo voy a estar Corro al río Yo sé que me defenderás Tu vara y tu callado Dan seguridad No hay valle de muerte No hay valle de muerte Que me haga desmayar Dependo de ti, oh Dios, tranquilo voy a estar ¿Alguien tiene que celebrar con un grito? ¡Sí, Señor! Tranquilo voy a estar, tranquilo voy a estar Tú me defenderás, ¿por qué? Por mí tú pelearás Tranquilo voy a estar, tranquilo voy a estar Tú me defenderás, ¿por qué? Por mí tú pelearás Tranquilo voy a estar, tranquilo voy a estar Tú me defenderás Por mí tú pelearás Tranquilo voy a estar, tranquilo voy a estar Tú me defenderás, por mí tú pelearás Tranquilo voy a estar, tranquilo voy a estar Tú me defenderás, por mí tú pelearás Corro a ti, oh Dios Sé que me defenderás ¿Cuántos dicen? Tú me defenderás, por mí tú pelearás Tu pala y tu callado Seguridad No hay valle de muerte Que me haga desmayar Dependiendo de ti, oh Dios Dependiendo de ti, oh Dios Dependiendo de ti, oh Dios Tranquilo voy a estar, voy a estar Corro a ti, oh Dios Sé que me defenderás Tu vara y tu callado, tu vara y tu callado Seguridad, no hay valle No hay valle de muerte que me haga desmayar Dependo de ti, oh Dios, tranquilo voy a... Corro a ti Corro a ti, oh Dios, sé que me defenderás Tu vara y tu callado, la seguridad Seguridad, no hay valle de muerte que me haga desmayar Dependo de ti, oh Dios, tranquilo voy a... Corro a ti, oh Dios, sé que me defenderás Por cuantos pelea el Espíritu Santo Tu vara y tu callado, la seguridad No hay valle de muerte que me haga desmayar Dependo de ti, oh Dios, tranquilo voy a... Tranquilo voy a estar Tranquilo voy a... Lo que tan tranquilo en Dios con la mano arriba Tú me defenderás Por mí, por mí tú pelearás Tranquilo voy a estar Tranquilo voy a estar Por mí, por mí tú pelearás Por mí, por mí tú pelearás Por mí, tú pelearás Por mí, tú pelearás Por mí, tú pelearás Por mí tú pelearás Por mí tú pelearás Oh my God, que se escuche Por mí tú pelearás Que me escuche infiel Por mí tú pelearás Por mí tú pelearás Por mí Por mí tú pelearás Eso es, una vez más Por mí tú pelearás ¿Cuántos pueden saltar? Por mí tú pelearás ¡Viva, viva! Por mí tú pelearás Por mí tú pelearás Tú pelearás Por mí tú pelearás ¡Por mi familia! Tú pelearás ¡Por mi cinco! Por mí tú pelearás Por mí tú pelearás Por mí tú pelearás Éxodo 14, 14 Y Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Éxodo 14, 14 Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Por mí tú pelearás 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 Tuya es la batalla, mía es la victoria Alguien tiene que prenderse en esta noche Tuya es la batalla, mía es la victoria Alguien tiene que celebrarla Viva, viva, viva Tuya es la batalla, mía es la victoria 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 Corro a ti, oh Dios, sé que me defenderás Tu vara y tu callado dan seguridad No hay valle de muerte que me haga desmayar Dependo de ti, oh Dios, tranquilo voy a estar Tranquilo voy a estar Tranquilo voy a estar Tú me defenderás Por mí tú pelearás Por mí tú pelearás Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Haz tu voluntad una vez más Te anhelamos Revele en mí tu gloria y majestad Que tu presencia sea mi habitación Espíritu Santo Y vive en las promesas de tu amor Espíritu Santo, te necesito en mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo, te necesito en mi interior Haz que cada lágrima llegue hasta tu trono hoy Porque sé Porque sé que lo que has dicho cumplirás Haz tu voluntad una vez más Si tú pelearás Revela en mí tu gloria y majestad Tu presencia sea mi habitación Tu presencia sea mi habitación Te anhelamos Te anhelamos De tu amor Espíritu Santo, te necesito en mi vida Espíritu Santo, te necesito en mi interior Haz que cada lágrima llegue hasta tu trono hoy Porque sé que lo que has dicho cumplirás Espíritu Santo, te necesito en mi vida Espíritu Santo, te necesito en mi interior Haz que cada lágrima llegue hasta tu trono hoy Porque sé que lo que has dicho cumplirás Podemos sentir tu fuego en este lugar, Señor En este lugar, haz tu voluntad una vez más Haz tu voluntad una vez más Siento tu fuego, tu poder cubriéndome Llena hoy todo mi ser con tu poder, con tu poder Siento tu fuego, tu poder cubriéndome Llena hoy todo mi ser con tu poder, con tu poder Siento tu fuego, con tu poder, con tu poder Siento tu fuego, tu poder cubriéndome Llena hoy todo mi ser con tu poder, con tu poder Espíritu Santo, te necesito en mi vida Te abre el amor Espíritu Santo, te necesito en mi interior Haz que cada lágrima llegue hasta tu trono hoy Porque sé que lo que has dicho cumplirás Porque sé que lo que has dicho cumplirás Porque sé que lo que has dicho cumplirás Espíritu Santo, te necesito en mi vida Espíritu Santo, te necesito en mi interior Espíritu Santo, te necesito en mi interior Haz que cada lágrima llegue hasta tu trono hoy Porque sé que lo que has dicho cumplirás Porque sé que lo que has dicho cumplirás Espíritu Santo, te necesito en mi vida Espíritu Santo, te necesito en mi interior Espíritu Santo, te necesito en mi interior Porque sé que lo que has dicho cumplirás Espíritu Santo, te necesito en mi vida Espíritu Santo, te necesito en mi interior Haz que cada lágrima llegue hasta tu trono hoy Porque sé que lo que has dicho cumplirás